Señor Presidente de la Cámara de Representantes, David Ricardo Racero, Mallorca. Primer Vicepresidente del Senado de la República, Miguel Ángel Pinto Hernández, antiguo colega de Comisión Primera. Secretario General del Senado de la República, Gregorio Eljash Pacheco. Ministras, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional aquí presentes, congresistas de la República, representantes de las administradoras de fondos de pensiones y cesantías, asociaciones sindicales de las centrales obreras y directivos de los gremios financieros y productivos, medios de comunicación locales y nacionales y en general a toda la comunidad asistente. ¿Cuál el objetivo de esta reforma? Es la pregunta no sólo que se hizo el gobierno en su momento. Yo, como candidato presidencial, cuando propuse esto en mi campaña, ahora al Congreso de la República a través de sus diferentes partidos políticos, de su propia diversidad y la sociedad colombiana también en su propia diversidad. ¿Qué buscamos? ¿Por qué? ¿Para qué? Y la respuesta inicial, que no es completa indudablemente, es queremos que todo adulto mayor, hombre o mujer, la mayoría son mujeres, esta es una ley para las mujeres, que tenga sus requisitos de ley, que no modificamos en este proyecto de tiempo, de edad, tiempo de trabajo, puedan tener y gozar de una pensión, un derecho a la pensión. Hablar de derechos se ha vuelto difícil. La promesa hecha hace varios años, en 1993, treinta y pico de años, treinta años exactamente, yo era por primera vez congresista, representante a la Cámara, novato, pero entraba este tipo de proyectos de ley a discusión en la Ley 100, conjuntamente con un nuevo sistema de salud, treinta años después, un tiempo bastante largo, se están reformando, se están reformando las leyes de aquel entonces, algunos congresistas aún aquí presentes vivieron esa época. Era un momento posconstituyente, se usaban unos artículos transitorios de la Constitución que ordenaban unas reformas. Era un momento histórico, digamos, que no vamos a profundizar ahora, pero que le entregó al mundo, prácticamente a toda la humanidad, una visión casi que unánime para resolver problemas, se creía, para entrar al mundo, algún filósofo lo dijo, en donde ya no había historia, una especie de mundo armonioso que estaba por llegar a aquel 1993, era el mensaje y el talante intelectual del entonces, y era el pensamiento político y económico dominante, se volvió tan dominante que casi hoy, bajo las ínfulas de ser científico, se presenta como un pensamiento único, no criticable, pero que hoy, lamentablemente, hace agua por todos los poros, un gigante que se desbarata ante los nuevos problemas de la humanidad. Darle ese derecho a una persona ya vieja, por su trabajo, por su aporte a la riqueza de una nación y en el fondo de la humanidad, darle ese derecho de vivir dignamente, indudablemente es una discusión hermosa, hoy atraviesa nuestros rincones parlamentarios, que yo tanto conocí aquí en este edificio, como París, la Tour Eiffel, el Arco de Triunfo, podríamos decir que es una discusión hoy mundial, porque si hace 30 años creíamos que lo que ahí se aprobaba en este Congreso era ya unas normas fijas en un mundo armonioso, hoy literalmente llena de barricadas a París, de nuevo como antaño. No olvidemos que allí siempre surgió de una manera contundente la historia de la democracia real. ¿Por qué? Y es porque creo que tenemos que interpretar las cosas de manera diferente. Creo que los problemas de la humanidad, que en lugar de solucionarse, como se pregonaba y se promotía en aquel año 93, pues se han vuelto mucho más difíciles, se han vuelto dramáticos casi, no por nada en el Club de los Ricos de Davos, los ricos del mundo, se hablaba de una policrisis, una crisis integral a la cual la sociedad colombiana tiene que asomarse, además de sentirla en diversos aspectos, no solamente precisamente para sentirla, sino para entenderla y tratar de superarla. Y ese es el papel fundamental, no solamente de una sociedad, sino del gobierno y del Congreso de la República. Tanto el proyecto de reforma pensional como el de salud, que hace referencia a la reforma de la misma ley, como el laboral, que hace referencia a la reforma de la ley 50, también de aquella época. Lo que nos va mostrando, y qué importante se ha vuelto este Congreso de la República, porque en cierta forma lo hemos asomado a la solución de problemas estructurales de la sociedad colombiana. No es un Congreso marginal. Quizás uno de los elementos que podríamos rescatar en primer lugar es que ha cobrado importancia el Congreso porque está discutiendo temas que son neurálgicos y estratégicos para el buen vivir de la sociedad colombiana. Ya veremos las diferentes apreciaciones que siempre las habrá sobre si vale la pena o no cambiar de manera de pensar respecto a lo que sucedía en aquel año 1993, a las reformas que se volvieron leyes en aquel entonces y que hoy, si me permiten adelantar, no cumplieron sus promesas. No podríamos decirlo cinco años después, quizás una década después todavía era demasiado temprano. Habían cosas que había que examinar. Yo recuerdo en esos debates del 93 que nos decían a los parlamentarios y parlamentarias del entonces que si la economía iba a crecer 5 por ciento anual de manera permanente, y nos mostraban los cuadros hermosos, los técnicos de aquel entonces, que habría un cubrimiento universal de las pensiones en Colombia, que el principio de universalidad se alcanzaría a través de esa reforma pensional, en este caso, es decir, a través del establecimiento de un sistema de fondos privados de pensiones administrando cuentavientes. También se nos dijo que iba a haber un cubrimiento universal de la salud, no sólo porque cada cual iba a tener un carnet que lo afiliara a algún sistema, sino porque tendría el acceso a una salud digna de acuerdo a las tecnologías del momento. También se nos dijo, y varias veces, no solamente allá en el 92, 93, varias veces, que si se flexibilizaba la fuerza de trabajo, que si sus condiciones de estabilidad se deterioraban para volver más mercantil al ser humano que trabaja, que si el salario podría incluso determinarse de una manera que equivaliese a caer en su salario relativo el porcentaje que en la riqueza de una sociedad tiene la gente que trabaja de manera asalariada respecto a la gente que tiene los dueños de los medios de producción. Que si eso sucedía, llegaríamos a superar la informalidad. Es decir, esos trabajadores que deambulan por la Plaza de Bolívar y por San Victorino, esas señoras que están en el centro de Bogotá y en las grandes ciudades del país que bajo la lluvia, bajo el sol, tienen que ver si consiguen para el otro día un plato de sopa o para sus hijos de ese día o que no tienen pensión. Se confunden ambos, porque los hemos visto al cabo de estos 30 años de sesiones permanentes del Congreso de la República bajo diversos arbitrios y gobiernos envejecer. El señor del Bulmaiz es hoy un viejo y no tiene pensión, y no tiene salario, y no tiene dignidad laboral, ni él ni su familia. Quizás incluso sus hijos están armados por allí, tratando de resolver el asunto por otra vía que no pudo resolver la política de su sociedad. Pues este es el momento de, pienso yo, mirar diferente. Creo que es el momento de mirar si eso que estipuló la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 se puede volver realidad, y es que seamos una sociedad de derechos, es que haya un Estado Social de Derecho. Que cuando uno habla de Estado Social de Derecho, no es que el Estado sea el sujeto del derecho, sino que la gente sea la sujeta de los derechos fundamentales. Habrá derecho a trabajar, habrá derecho a pensionarse, habrá derecho a vivir en Colombia, habrá derecho a existir en Colombia. Pues al cabo de estos 30 años tenemos que decir que la promesa del año 93 no se cumplió. Y ese es el primer balance. Se avanzaron en cosas, indudablemente. Colombia no sabía que era un aseguramiento social. Hoy decir seguro social se vuelve pecado, como muchas otras palabras que han caído en desuso o que han sido demonizadas. Pero hay que decir que la ley 100 realmente trajo a Colombia un seguro social. Fue la ley 100, no fue lo que había antes. Habría que decir que hay avances indudables en los indicadores de salud, algunos. En otros no tanto, en otros empeoran. Habríamos que decir de pronto que ciertas actividades económicas han tenido cierta prosperidad. Pasamos de un mundo de cafeteros a un mundo de petroleros. El mundo de cafeteros era muy grande, el mundo de petroleros era muy, muy pequeño. Quizás tendríamos que decir que hemos retrocedido en otros temas, indudablemente. Hemos sido persistentes en que este país tenga paz. Y una y otra vez, a pesar de tanta enemistad con la paz de parte de ciertos sectores de la sociedad colombiana, hemos sido persistentes en la tarea de que este país pueda salir de la paz. Bueno, yo creo que estamos marcando una fase un tanto diferente. creo que veríamos y creo que no sea demasiado ambicioso en decir que está comenzando una fase diferente, una manera de ver las cosas diferentes. No se puede garantizar derechos de la gente sin el Estado. La creencia absurda y ahí el primer gran fracaso de pensar que los mercados por sí mismos en sus lógicas de demanda, de oferta, de ganancia, iban a lograr que la universalidad de los colombianos y las colombianas obtuvieran sus derechos fundamentales, no es cierto. No se trata de anular los mercados. Por eso se ha dialogado con sus actores en cada uno de estos proyectos, pero se trata de volver a construir la tesis que nunca debió ser olvidada que sin Estado no es posible garantizar los derechos, porque los derechos en general no son mercancías, no se tratan como las corbatas o las faldas o los zapatos o los pantalones o los carros o la cerveza. No es un bien común y corriente como este reloj o este saco. Los derechos para ser universales, sin lo cual, sin esa palabra universalidad no serían derechos, es que no puede haber derechos para unos y sin derechos para los demás. Eso contradice la palabra derecho. El derecho de una persona es para ella y para todas las personas en una sociedad y entonces no son alcanzables exclusivamente por relaciones mercantiles, sino que tienen que tener también relaciones públicas, tienen que ver con el poder, tienen que ver con la sociedad misma, tienen que ver con la esencia de ser un ser humano, no una mercancía, no un cliente. Y en esa filosofía es que se han construido estos proyectos de ley que ustedes tienen bajo su discusión. El proyecto pensional, lo ha explicado la ministra, tiene un objetivo social, que paulatinamente toda persona adulta, mayor, hombre o mujer que cumpla sus tiempos de trabajo y su edad tenga una pensión, que adicionalmente reconociendo que buena parte seis de cada diez adultos sesenta. Críticas a este proyecto, que las habrá, se van a fundamentar en temas como este, que es que en el dos mil sesenta, el núcleo poblacional más grande tendrá sesenta años y no como hoy que tiene veinte. Y nos dirán, como en todas las sociedades del mundo, hoy así son, esto es simple, es decir, como colpensiones. ¿Cómo? Si ese argumento fuera cierto y que no fuera a pasar eso adelante, pues es que ya está pasando hoy. Y en unas sociedades específicas, en Estados Unidos, en Francia, en España, en Alemania, ¿cómo hacen? Y tiene una respuesta, a pesar de que su población mayoritaria sea vieja y no joven, sus sistemas pensionales permanecen porque hay una alta productividad. Eso se lo olvidan nuestros críticos decir. Luego, un sistema pensional depende, cualquiera que sea, de la productividad de su sociedad. Y cuando se habla de productividad que tiene que ver con producción, estamos hablando de la estructura económica del país. Alemania puede sostener su sistema porque su estructura económica es productiva. Gran pregunta hay que hacer para Colombia. de aquí hacia el 2060 la estructura económica colombiana será productiva o seguirá siendo rentística, es decir, viviendo de rentas. Pues la invitación que le ha hecho este gobierno del cambio a la discusión del Congreso y del país es que transitemos ya hacia una economía productiva basada en la agricultura, basada en su agroindustrialización, basada en la industria en las condiciones del siglo XXI que ya no son las mismas del siglo XIX. Esa es la base real para que cualquier sistema pensional pueda sobrevivir. ¿Cómo lograremos que todo viejo o vieja pueda tener una pensión en Colombia? Pues produciendo, aumentando la base de cotizantes. Ya verán en las comisiones cómo se refleja esto en los cuadros, no nos adelantemos a la discusión, la harán ustedes, pero quiero adelantarme a esa crítica porque me parece falsa. Este proyecto de ley puede garantizar el derecho universal a la pensión si Colombia puede transitar a una economía productiva, sino ningún sistema va a servir, no va a haber pensiones en Colombia. Ya el sistema de RAIS en los datos que tenemos para el año pasado, el sistema de RAIS es el sistema de fondos privados de pensiones, no ahorra, ya no ahorra. sus ingresos son iguales que sus salidas, a pesar que tiene una gran base de cotizantes y una pequeña base de pensionados comparativamente con colpensiones, ya no ahorra. El stock va a quedar ahí más o menos en los niveles que hoy los conocemos. el sistema colpensiones tiene más salidas que entradas, básicamente porque tiene menos cotizantes y mucho más pensionados. Es el gobierno el que paga esas pensiones en un porcentaje que llega hasta 12 billones de pesos. Es decir, en este momento lo que equilibra el sistema pensional es el gobierno. Ustedes lo aprueban en el presupuesto cada año, 12 billones. ¿Y qué va a suceder si al futuro que el sistema RAIS ya tendrá cada vez más ingresos que ingresos si no aumentan los cotizantes y el sistema colpensiones cada vez demandará más dinero del gobierno? Llegó el momento de una reforma si queremos hacer esto sostenible. Si lo dejamos quietico, como también sucede en la reforma a la salud, los fondos privados empiezan a perder utilidad. Utilidad para ellos, para los administradores y utilidad social. Incluso apostando en una manera que me parece riesgosa, lo he anunciado en mis intervenciones, ustedes lo examinaran en los datos sacando una parte del ahorro pensional fuera del país, que ya llega a ser del 55%, me parece que eso es negativo, riesgoso ante las circunstancias del mundo que conocemos hoy y que no debería suceder en un país que tiene escasez de ahorro para poder financiar la inversión que es la variable fundamental del crecimiento económico, por tanto del crecimiento de cotizantes, de puestos de trabajo. Es como si nos estuviéramos mordiendo a nosotros mismos. Ya verán ustedes esos datos, me parece que eso hay que corregirlo. las entidades internacionales expertas en esto, la OCDE, entre otras, en un reciente informe, el mismo FMI, han hablado repetidamente de que no es conveniente tener dos sistemas compitiendo, una competencia que está ganando colpensiones. Miren la paradoja, todo lo contrario a lo que decían en el 93, colpensiones cada vez tiene más traslados del RAIS hacia sí mismo. Eso ha salvado el déficit fiscal en Colombia y esto no es de este gobierno, viene de 10 años para acá. Decenas de billones de pesos de estoc de cuentas de ahorro se han vuelto ingresos de colpensiones. Colpensiones está ganando la partida, pero no se trata de que compitan. Claro, eso en tendencia pues va a acabar la RAIS y colpensiones va a quedar como el único sistema pensional hacia adelante, pero es mejor complementarlos a través de los niveles de ingreso. Eso es lo que se llama un sistema de pilares que explicó bien la ministra, con un primer pilar que paga el gobierno, no los cotizantes, que es el pilar solidario, que en la medida en que se coloquen esos volúmenes de pilares en salarios mínimos, espero no ser demasiado abstracto, dependerá el número de actuales viejos y viejas no pensionados que puedan tener un bono pensional por encima de la línea de pobreza. Verán ustedes la discusión, no, que pongamos el pilar en un salario mínimo para que los fondos privados puedan actuar a partir de un salario mínimo, no que dos, aquí está propuesto tres. Dependiendo de eso, va a ser el volumen de personas que se pueda ayudar como adultos mayores. Si lo bajas, y claro, los fondos de privados tendrían unos años más de ganancias, no más, porque igual se va a acabar, reduces el número de personas, adultos mayores, hombres y mujeres que hoy sin pensión puedan resubir un bono pensional. En esa discusión que tiene que ver con las gentes, con las vidas, con los derechos, también con las ganancias, también con las circunstancias mundiales que hay que meter aquí, estará la discusión de este proyecto de ley. Yo apostaría por la vieja y por el viejo, porque es una forma de construir paz en Colombia.